I already know my sister Patricia Reyes Espíndola rompió el silencio sobre sus polémicas declaraciones respecto a Yalitza Aparicio, que le valieron un gran número de críticas en redes sociales. El pasado 21 de enero, el programa Ventaneando publicó parte de una entrevista realizada a Patricia Reyes, donde fue cuestionada sobre su opinión respecto a Yalitza Aparicio y su participación en la exitosa cinta de Alfonso Cuarón, Roma. La actriz causó revuelo al mencionar que Yalitza no tenía vocación para la actuación, por lo que un gran número de usuarios en redes sociales la acusó de envidiar la fama de la oaxaqueña. Este jueves, Patricia Reyes asistió como invitada a la saga, donde aclaró la controversia, pues aseguró que sus declaraciones fueron malentendidas. Patricia Reyes dijo a la presentadora, Adela Michá, que se armó un desmadrito por su comentario debido a que en redes sociales se dijo que sus declaraciones las hizo después de que se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar, donde Roma obtuvo 10, sin embargo, mencionó que fue un viernes antes. Asimismo, la actriz destacó que en la entrevista hecha por el equipo de Patty Chapo y señaló en primer lugar que estaba orgullosa del éxito de Yalitza Aparicio, quien tuvo la oportunidad de aparecer en la portada de prestigiosas publicaciones como Vogue y Vanity Fair, la felicito, es de Tlaxiaco, es muy guapa. Es del mismo pueblo de mi bisabuelo, me da mucho gusto. Además, Patricia Reyes mencionó que le preguntaron si creía que la oaxaqueña haría carrera en Hollywood, por lo que expresó su opinión basándose en las propias declaraciones de Yalitza Aparicio. Me parece, me parece, ojalá me equivoque y sea la Katy jurado del siglo XXI. Además, mencionó que respondió eso debido a que Yalitza Aparicio señaló en varias entrevistas que su pasión es la docencia e incluso resaltó que asistió al casting de Roma porque Ando tenía nada mejor que hacer, por lo que especuló que en sus planes no estaba el convertirse en actriz. Finalmente Patricia Reyes Espíndola aseguró que no siente envidia por el éxito de Yalitza Aparicio, sino todo contrario, pues al conocer su nominación a los premios Oscar, en la categoría de Mejor Actriz, lloró de alegría, si hay un sentimiento que no conozco, es el de la envidia. A continuación te presentamos la entrevista de Patricia Reyes para que no te la pierdas. Con información de Grupo Fórmula, El País y la Saga Foto, Instagram, arroba Yalitza Aparicioms. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Encontrauía